Tengo que confesarle algo. Cuando vi el siguiente reportaje, estuve riendo todo el tiempo. El retrato del Tren Maya es una caricatura, un reflejo fiel de un gobierno que es tan malo que ya da risa. Es un gobierno de comedia de pastelazo. Yo sé que no es de risa que hayan devastado la selva maya, ni que se hayan gastado el triple de lo que dijeron y que haya sido dinero de la gente. Pero es que cuando uno ve cómo está el tren, que dicen que es tan histórico como la llegada del hombre a la luna, pues creo que es mejor reír. En Latinus ya hicimos el recorrido y vea usted lo que encontró nuestro compañero Arturo Zé.